Sexy Más sexy Hola Rayman ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien Bienvenidos a una nueva edición de Anderson Blog Ray Otra vez en el proyecto Fenix ¿Por qué? Porque la gente de Sportway me mandó el frente nuevo de la escuba Que lo tengo acá Me lo mandaron a una caja, todo Ya le hicimos el unboxing Sexy Es premium, es muy bella Esto no sé cómo vamos a hacer para ponerlo Y aparte vamos a cambiar el tablero Le quiero agradecer a la gente de Sportway Que me mandaron la máscara No solo me mandaron la máscara, sino que me mandaron Esta remera zarpada Que ya la he usado, tiene olor a Anderson Que olor a premium Esta remera La mandaron en talle G de gordo Yo no creo que estoy tan gordo para que me manden Ah, zafo, zafo Y también me mandaron esto Que es para cubrir la funda del casco Te gustó, eh Me mandaron esto que Obviamente yo vivo con el casco puesto Así que parece que me secuestraron los del Isis Si, es como que Por favor paguen el rescate Es así Pero está muy bueno Y aparte me mandaron calcos y todas esas cosas Ahí se me enganchó el hopo Que acá está la calco de Sportbike que me mandaron Y la de ProTorque Que ya lo usé Ya haciendo la nueva etapa oficial Y ya tengo puesta también ahí la horquilla Ya empecé a tunearla Bueno, el desafío de hoy Lo complicado de esto va a ser lo siguiente Nosotros vamos a sacar Ah, Rayman va a sacar todo el frente Vamos a poner un tablero digital En tu cara Duque 390 Pero esto tiene tanto armazón Que se me hace que cuando saquemos todo esto No vamos a poder enganchar la máscara nueva Es tanto plástico de esto Si está tan suelto Yo creo que decir Uh, casi que se saca con la mano Están todos partidos Así que es hora de Que Rayman trabaje Bueno, Rayman ya sacó Esto que en verdad Se sañó solo Básicamente porque Se los voy a mostrar Está todo partido Esto está partido Entonces se sañó solo Está quemado el foco Pero lo más raro de todo esto Hola Rayman, ¿cómo estás? Es la conexión que tiene ¿Qué año date esa conexión más o menos? Debe ser 2000 Entonces ahora hay que pasar La conexión esa Del año 38 A esta Tipo H4 Tipo H4 dice Rayman Entonces se trajo un tester Para hacer la prueba Para saber Que cable va Con que cable Así que dale Esto que hago Con esto Le meteré una patada Pero me da lástima Por ahí alguien la puede necesitar Alguien la puede necesitar Si alguien la quiere Me la pide Y se la mandamos Pero que tenga Una motomero Y necesite una óptica Bueno, va a hacer el testeo Ahora Me voy a seguir sentando Porque le tengo que prender la moto Me voy a trepar a la moto Como Oh, sí que sexy Te digo Se ve ATR acá arriba Así en el testín Todo ese cachazo Todo ese plastiquerío Te digo que la dejaría así Le ponemos con el necesito Y chau Hay que darle arranque Caño de escape Vamos Esa es la alta Ahora tenemos que medir la baja Porque hay que hacer La conversión después Al sistema nuevo Porque este sistema Lo usaban en China En el 74 Más o menos Si, por ahí anda Vamos a darle arranque de nuevo Porque la moto Cuando le das arranque Prende las luces Listo Ok Blanca Alta Azul Baja Sigamos con la conexión Oh Corta, Raymond Corta Corta muy sexy Rayman Las 9 y 10 de la noche Arrancamos a las 4 de la tarde Les voy a contar algo Cuando hicimos el caño de escape Tardamos 2 horas 2 horas y media Pero esto ha sido Mucho más complicado De lo que parecía No tiene micrófono Rayman No va a poder hablar mucho Pero va a ser Si o no Directamente Les cuento un poco Obviamente Todavía no vieron Todo Estaban viendo Que cambiamos el frente Ya vamos a salir a la ruta Y vamos a ver Algo zarpado Que le metimos No va a ser lo final Pero todas las conexiones eléctricas Que tuvo que hacer Rayman Para llegar A lo que hemos llegado Te llevó 2, 3 horas Más o menos Más o menos Unas Tengo unas pruebas y pruebas Claro A ver Rayman así como lo ven de virgen Es Ingeniero No, ¿cómo es? Técnico 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 electromecánico Así que Le dio masa Sacudió Vino por acá Pasó Volvió Todo Todo Y hasta ahí Hizo Porque en verdad No hice Hasta ahí Hizo un toma De 12 voltios casero Con interruptor Con interruptor Sí, ya lo van a ver Acá Técnico Se apaga Tic Se prende Es hora de salir a la ruta Y ver cómo ilumina Desde ya les tiro un spoiler Le puse una lámpara De 45 watts De 55 watts Y la moto no se la banca O sea La conexión eléctrica De esta moto Mel Es un desastre Encontramos cables pelados Un montón de cosas 35 Este era Este era el foco original Sí Esto es lo original O sea Esta cosa No sé Vamos a cambiar La luminosidad Era Una cosa Increíble Realmente Es hora De ir a ver Todas las conexiones Que ha hecho Rayman Y probarla Donde más le gusta Se arranca No, arranca Arranca A ver Para Yo creo que vamos A apagar el interruptor Master Para no quemar nada No, se arranca Y anda todo Vamos No Ahí está Ahí está prendido Listo Vamos a la ruta Que es donde le gusta Ah, me olvidaba Se viene el especial 15k Bueno, ahora sí Vamos a probarlo Y les voy a contar Las novedades Tenemos La óptica nueva Que ya la vieron Zarpada Le agradezco nuevamente A la gente de Sportbike Que me mandó Una óptica ProTorque Del más allá Paradisíaca Tiene unos anclajes de goma Y realmente Se lo pusimos Con el anclaje de goma No hicimos ninguna adaptación Y quedó muy Pero muy firme Novedades Tenemos GPS Por fin Vamos a ver Cuanto nos miente Igual el tablero original De la escuabuela Si, ahora Me han regalado Un tablero negro Chiquitito Para tenerlo de backup Junto al GPS Le pusimos un toma de 12 Pero en verdad No es el toma de 12 voltios Que viene para moto Digamos, el que uno compra Sino que es el que se enchufa al auto A 12 Ese fue el que pusimos Salió a 50 pesos Ya les voy a explicar En la descripción Lo voy a dejar seguramente Cómo se hace Pero es muy, pero muy simple Ustedes tengan en cuenta Que, viste Cuando los conectás Tenés como una tetilla Y dos alambres al costado Bueno Téngan en cuenta Para conectarlo Que la tetilla es positivo Ese va al positivo Y el resto Se suelda al negativo Si, por las dudas Se los digo Fue algo que Estuvimos buscando demasiado Porque si lo conectás al revés Se quema Por eso la luz azul Aparte de eso Aprovechamos Esta moto antes Tenía antiniebla Que cuando Me dan la moto Se lo sacan Y tenía una llave Para prender y apagar La antiniebla Entonces Como el toma de 12 consume Porque consume Aunque la moto esté apagada Lo conectó Rayman a la toma Entonces No sé si se van a ver La luz azul O la azul Esperen que No quiero chocar tampoco La luz azul Si yo ahora apago ahí Tac Se apaga Es buenísimo Tac Se prende Y entonces siempre tengo Cargando el GPS Que es básicamente El tablero Es la envidia de KTM Es un celular Si Es un celular viejo Pero que cumple la función Para lo que nosotros queremos Que es el GPS No queríamos otra cosa El tablero original Realmente Nunca Es la primera vez Que uso la escuda de noche No se ve nada No veo nada ¿Por qué no lo sacamos ahora? Porque van a quedar colgando La tripa Que es el que mide la velocidad Y no iba a tener indicadores de giro Ni de punto muerto ¿Verdad? Es algo secundario Porque ya Con esta moto Te acostumbras A no saber Ni cuando está puesto Porque por más que se prenda La luz de punto muerto No la tenés A veces Ah, está en punto muerto Solta la embrea El truck te tira Porque está en primera Bueno, vamos a hacer La prueba que siempre quisimos hacer ¿Cuánto miente? Y el sistema que hizo Rayman Para poner el GPS Es del más allá Porque yo lo puedo sacar Y poner Y está firme Ahí vamos Ya le digo La moto marca 80 Desde ya le digo Viene 80 Y el GPS A Ay, se me giró Vamos a Tengo que Ahí está Bueno, no veo bien A cuánto va esta porquería Pero marcaba 80 Y no era ni de casualidad eso Ahora tenemos algo preciso Que nos dice La velocidad de tiempo real Power Aterra, aterra en la escuda hermano ¡Era mío! Se dio vuelta No entiende nada El GPS ¿Por qué se da vuelta Para el otro lado? Bueno, no puedo ver La velocidad de este abuelo Porque no se ve Creo que hice 110 Y voy a 83 Vamos a tener que probarlo de día Así que Vayamos al día La velocidad de este abuelo Creo que rompí el embrague ¿Sí? Se cortó el embrague Se acaba de cortar el embrague Se acaba de cortar el embrague Corté el embrague No te puedo creer ¿Pero cómo puede ser Que pueda meter los cambios O no entrar? No, rompí la caja ¡Rompí la caja! Se rompió la caja No te puedo creer Rompí la caja Se rompió la caja De la escuva Justo con los travestis Lo metías por detrás de la moto Querían ver travestis Ahí tienen ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hermano? ¿Rompí la caja O la selectora? Es que los cambios Parece que entraran Pero Da un punto muerto Ahí ¿No suelta el embrague? ¿Qué olor ha quemado? Está alargando esto ¿Qué pasó? Rip escuva ¿Qué habrá pasado? ¿No? Porque los cambios Escucho que entran Pero el embrague quedó pegado Eso es lo que pasó No, me digas que voy a tener que caminar de nuevo ¿Corté el cable? No, es que no lo pude cortar Ha quedado apretado Igual está alargando el embrague Quemao, chicos No tiene ni idea Está caliente A ver Ah, está como piña Me voy a poner guante No quiero perder Para los dedos Para Para, para Yo creo que ha quedado pegado No sé por qué Porque esa parte del caño de escape No la modificamos Pero ha quedado como apretado No, no se mueve No se mueve Oh, fuck Está como medio apretar Y medio no Pero Realmente está muy caliente la moto Voy a esperar a que se enfríe Y aparte no traje herramientas tampoco ¿Cómo no traje herramientas con esta moto? Oh, fuck Oh, fuck A ver Encima en rojo Está en primera Se quedó pegado El embrague La patada nunca falla, hermano No, encima la puedo ni siquiera así La prendo en segunda y salgo Bueno Tendré que caminar a esta casa Habrá fallecido la escuba Habrá muerto el motor Habrá sido el embrague ¿Qué habrá pasado? Dejalo en el comentario A ver qué pasó ¿Cómo salta? ¿Cómo salta esta EFT? Yo ya sé qué pasó Porque estuvimos con Rayman y con Pajín Comiendo un asado en mi casa Y a las 2 de la mañana Después de un par de cervezas Descubrimos que fue gracias a Rayman Que hizo una cosa La moto está rota Sí, está rota Pero, pero No es grave ¿Sí? No es grave Así que dejame los comentarios A ver, yo me quiero caer de risa Porque no se van a imaginar lo que es La moto no anda Les doy unos diagnósticos Que ya lo vi en el video La moto prende Sí No tracciona Ya con eso Les tengo que decir más o menos todo Los cambios se entran El Embride anda Que ahora sigue lo que pasó Gracias por Instagram Recordá suscribirte en YouTube Seguinos en Instagram Que ahí estamos tirando bastantes spoilers Y obviamente le agradezco a la gente de Patreon Que están invirtiendo en el proyecto Fenix Y esa plata está siendo invertida Lógicamente en la moto Sí, ya van a ver Cuando vean cómo está quedando Porque ahora ustedes vieron la parte de la máscara y todo eso Pero se viene algo más pronto todavía Y el sonido nuevo Dejamos el caño de escape El doble El de la doble salida Pero Suena diferente Así que nada Como siempre estoy parado en el tráfico de la avenida San Martín Porque hicieron esta porquería de De metrotranvía Metrobús Que no funciona para nada Porque por lo que ven No es que pasan 800.000 colectivos 844 Para que me pase Como siempre En las rutas Esperen que me tengo que despedir Con algo sexy o no Sí o no Así como Pero que sexy Chau Chau